Nunca, 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 nunca En el famoso Chuy, se da la vela, como dice Sin azar pensando, escucha como suena Esa bonita noche, la música nueva, los alentos nuevos en Nueva York Nunca, 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 nunca Ahora suena Tony Vicks, el cochillo sin amor, el nejito sin amor, el rey Esa bonita noche, que se depara Chavo López, la pequeña Lulú, para Flavio, y toda la balcón Cuando digas que te vas, es que no regresas Clemente, Clemente te ve Me quedé llorando por cosencia y soledad Suena A ver Disco móvil con chilenia Lo que quiero de mi vida Para hermosas Y con despedida Oigo quien Cuando digas que te marchas, todo, todo acabará Nunca, nunca, vida mía ¡Échale, Begui! ¡Y toma de hecho, Lulita la bella! Si vivo, muero, porque no regresarás Pero como yo te... ¿Cómo será? Nunca nadie te quedará ¡Dices! Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Cuando digas a lanzar ¡Sale! 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 ¡Ahora! Estamos haciendo un comparabilismo Comparabilismo ¡Que goza! Sonido chamba ¡Sale! ¡Disco nuevo! ¡Dema nuevo! ¡Sale! ¡Échale con ganas, ahora! ¡Lamita Nayek! ¡Sale! ¡Familia Barrón presente hoy! ¡Que no regresarás! ¡Cincian Cortés! ¡Aclícdic City! ¡Sale! 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 No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy bien Lo que ha sido de mi vida Lo que ha sido de mi vida Cuando digas que te marchas Todo, todo acabará Toda vida en mi vida Y toda la bandera Y no muero porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Qué bonito tema Disco estreno Así suena bonito California Los adentros a Nueva York Suelta Suelta Para mí Mami Mami En serio Lumba Sonido de Seattle Llorando Pero como yo te quise Pero como yo te quise Nunca nadie El caballo El caballo El caballo Tony La cámara Y va de nuevo Mexicano Bandido El caballo El caballo El caballo